Muy buenas a todos chavales, yo soy Sonic y hoy estamos en Math of Midan o como sea, me da igual la verdad Y nada, os voy a enseñar como es el juego este, hace mucho que no me veis por aquí verdad No se ni que controles son, vale, ahora me los pone Que si, aceptamos del tiro Hasta que tal, vale, vale, vale La de la izquierda invisible y la del centro apenas visible, o sea, ahí está bien Vale, vamos a aceptar No juegues a solas, jugar a solas, tal, no se que, vamos a jugar a solas del tirón Vamos a ver que tal el juego porque yo soy muy muy cagado para estos juegos Y enseguida me asusto Nuevo espacio, pues ahí tío Me la ha recomendado un colega que juegue, que dice que está muy guapo Así que vamos a ver que tal Voy a acercar un poco el micro Porque me da a mi que se va a ir flojito esto Vale ¿Eso que es un muerto? A ver Ahí Gráficamente como se ve así Impresionante Como se vea así como se está viendo Impresionante, en serio Estoy flipando Vale tío Será mejor que nos volvamos al barco Voy a ver si puedo Un segundito Un momento Un momento Seguimos ¿Qué? Parece que el viejo Charlie el encantador tiene un asuntillo pendiente ¿Sabes? Pelea Eh Dame una moneda ¿Para qué? Pues para ver mi futuro Vamos allá Dime algo abuelo ¿Tienes alguna pregunta sobre tu futuro? Vale Vamos a elegir No decir nada Curiosamente Háblame de mi hijo Se ve rico Vale Pues me gustaría preguntar por mi hijo Él va Crecer sano y fuerte ¿Cómo le va a ir en la vida? Vamos a jugar como Si me estuviera preguntando a mí Y lo que yo le preguntaría El juego Creo que cada pregunta Cambia mucho El El juego Dragón o bambú O dragón, ¿no? Pulsa y mantén pulsada para coger objetos Vale Una sardina, un pezado Interesante ¿Muerte? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué cojones? Eh, tío Déjame probar ¿En serio? ¿Tienes agaya? ¿Pero qué cojones? 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 ¿Otra moneda? Tu deuda aumenta Vaya, vaya Voy a intentarlo No sé si tengo que pegar yo O pegar a solo Vale Para apuntar y golpear Vale ¡Pam! Lo estoy dando, pero Va con delay esto, ¿eh? ¡Pam! ¡Pam! Es lo mal que vense las teclas del teclado Si no ¡Ojo! Todo el vacileo de la chinica ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Sí le he dado, tío! Yo creo que esto está trucado, ¿eh? Chavales Oye, Chuck Mejor vamos al barco No quiero quedarme en tierra Venga, solo una pregunta más Tenemos que volver ya Rasgos actualizado Imprudencia, no sé qué Esto no sé qué es ¡Locura de juego total! Se supone de momento Que somos dos militares A saber qué hay ahí dentro Parece una película, ¿no, chavales? La muerta ahí En mitad de la caja ¡Ay, Dios! ¡Ojo! Creo que el diagnóstico es Que estos hombres Están borrachos Como cubas de vino Lleva a este A la médica Inmediatamente Mete al otro En el calabozo Y que no salva ¡Hostias! No sabemos ni dónde estamos No nos han dicho Si es China Japón O Chinchilla Ese rayo va a hacer Que esté vivo O algo O ya Es como veneno O algo así ¡Hostia! Que van a resucitar Estos Que están muertos No sabemos ni dónde starting Y que se ha destinado No sabemos ni dónde Recordando 22 de junio Dice ¿Me puedo mover yo, no? ¿O qué? Sí, me muevo yo, chavales Voy a ver la foto Muy guapo Yo de pequeño, supongo Para papi, vuelve pronto Ah, vale, es mi hijo Vale, vale, vale Movimiento es... Vamos Voy a abrir aquí ¿Por qué hay un muerto? ¿Y quién coño lo ha matado? Bueno, ya empezamos Coge, coge Bueno, no la llevamos Verás tú Verás tú ¿Ya este qué coño lo ha pasado? ¿Por qué coño hay un muerto? ¿Y qué está pasando, sabes? Vale, supongo que tenemos que ir por la puerta Pero a mí es que me gusta observarlo todo Vale, ahora va a estar cerrada ¿No? Pero tengo la llave, claro Y la llave la tiene un muerto Que estaba en una habitación Encerrado conmigo ¿Cómo cojones ha muerto? Ay, Dios Ya verás tú El susto que me voy a pegar Ay, Dios Los gráficos son impresionantes Verás tú Sácame de aquí ya ¿Pero qué diablos pasa? Hijo aviones Y disparos Y yo Encontré un Cadáver ¿Eh? En la enfermería Algo va malo Vámonos de aquí Sí Pero la enfermería Coño, me ha traspasado La enfermería Que estaba cerrada conmigo O sea El que la ha matado Tendría que estar dentro Están zumbando por ahí A ese A mismo tiempo Que el latido Dice Ah, vale ¿Y este quién cojones es? Hostias Llevo un AK al pavo Que me la den a mí Tú zumbas de la cabeza Hasta aquí el capítulo 1 Chavales Si queréis seguir Próximamente ¿Vale? No sé cuándo lo podré subir Pero Vamos a seguirlo Porque el juego Engancha bastante Un saludo Y hasta la próxima